Es un placer tener a Maya de Bowis. Una vez más, nuestro lunes, el equipo se van a gloria de tener una nueva Maya. ¿Cómo estás, Mayush? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo quedaste del sábado? Maya fue otra de las protagonistas de los bailes del sábado. Bailarina en la oscuridad. Bailamos con Maya. Lo hemos dado todo. Lo hemos dado todo. Bailó con Emi, bailó con Chini, bailó conmigo. Bailé con gente que no conocía. Sí, porque había gente. De golpe, una Julieta Pink, en la transición teníamos que indagar, porque era parte de un grupete donde no conocíamos a todas. Ese grupete... Era el cercano a nosotros. De ese grupo, el marido de Pink y una de las mejores amigas, Luis, y una de las mejores amigas de Juan, nos duelaron en baile a Maya. A mí me parece que ganaron. Nos duelaron, no saben en la que se metieron. Suena que te enterraron, perdieron. No, hacían un paso y nos señalaron diciendo, a ver si... A ver usted. Como en los boliches yanquis. Como en Zulander. Y otro relata, miren, miren el paso, miren el paso. Y me cayó muy bien, no sé quién fue de ese grupo, pero que dos o tres veces la golpeé sin querer. Vieron cuando una vez baila, no mide bien el espacio. Y a la tercera me dijo, ahora vamos a bailar. Y me sacó a bailar. Bien, bien. Y me pareció una linda actitud. Me gusta porque que bailes con todo el mundo, puedes llevar a que un día digas, no, baile con tal persona como... Es nazi. Sí, como... Murió hace 20 años. Puede pasar. Eso va a pasar. Va a pasar. Eso va a pasar. Pero estoy muy emocionada. Tenemos nueva sección. Tenemos nueva sección. Extendemos la alfombra roja. Y esta música. Esta música que de alguna manera marca el tono de la columna llamada Otra Cosa. Bien, bien, Mayush. Será un catálogo de prácticas, objetos y productos que, por suerte o para desgracia, ya no están entre nosotros. Bien. Y ese es el veredicto que debemos dar mientras analizamos un mundo que ya no existe. Bien. ¿El mundo mejora? ¿El mundo evoluciona? Perdón que te saque de eje con esta pregunta. No, no me gusta la pregunta. En algunos aspectos sí. Porque eso puede poner a prueba. No, es que la idea, que profundicemos estas preguntas, en algunas direcciones sí y en otras no, y ahí está ese péndulo que va y viene, ¿no? Que Maya va a saber mostrar. La esencia de la vida misma que es la que traes en esta columna. Exactamente. Para mí, no para de mejorar el mundo, pero todo es cada vez peor. Ay, me gusta. Y más apocalipsis. Y ese tipo de conversaciones vamos a tener. Qué lindo. No sé explicarlo, pero hoy que la medicina, todo evoluciona. Sí. Pero es una especie peor cada día. Sí. Sin más preámbulos, voy a presentar el tema de hoy, de a poco. El tema de hoy es 5 productos innecesarios que nos vendieron a la medianoche. A ver. No, me vuelvo loco con esto. Sí, sí, es muy para vos, Clemente. Si hubo una banda de sonido que musicalizó el menemato, es esa vibrante voz del locutor de Sprayet. Espectacular. Sí. La tenemos adentro y hoy le vamos a rendir un sentido homenaje a esas 150 horas diarias de publicidad de Llame Ya, de esa venta directa de productos importados. Y me gustaría marcar dos cosas. Algo que me apasiona de esta industria del buen marketing es que, así como cuando éramos niños, nuestras madres, ante cualquier dolencia o malestar, proponían solucionarlo con un vaso de gaseosa lima-limón, lo llame ya, nos aseguraban que con la compra del brazo pinza extensible se iban a solucionar todos tus problemas. El Goffer, también llamado El Goffer. Yo no quiero anticipar ninguno de mis favoritos porque no quiero espoilear, pero seguro que van a estar. Se vienen en fila todos tus favoritos. Tengo nombres propios en la cabeza también. Claro, es que se quedaron, se quedaron. Además, el brazo pinza extensible, que no está, pero que me gustaba mucho, era que había una escena que nunca, cinematográfica totalmente, donde una persona sacaba a pasear a su perro y agarraba la pelotita con el brazo pinza extensible y se la lanzaba. Pero eso pasa, eso yo lo he visto en la vida. Y había otra imagen que era la pelota en una canaleta. La rescataba de la canaleta con la pinza. Yo lo vi agarrar una mermelada del estante más alto con el Goffer. Muy bueno, muy bueno. Este es un mundo en el que estuvimos sumergidos, tenía una estrategia infalible. ¿Cuál era? Con la compra de un producto, te daban el mismo producto, pero en miniatura. Muy bueno. Sí, 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 excelente. Muy bueno. No tenía ningún sentido, pero uno sentía que estaba ante la oportunidad de tu vida. Y la última estrategia que tenía era desprestigiar, patear en el piso a esa herramienta que te acompañó toda tu vida, que la tenés y nunca te dejó a gamba. Pero ustedes vieron cómo la ofende, una sartén que siempre, siempre te acompañó, sigue funcionando bien. La corcita de las sartenes, la tiraban abajo con un Tesla nuevo. Te hacían sentir que te dejaban vergüenza. Sí, sí, sí. El tema de hoy, vamos a ver cinco productos y me gustaría mucho invitar a los oyentes a que nos cuenten el vínculo que tenían con este sistema de compra, con estos productos. Si acaso los tuvieron, si acaso todavía. Yo nunca me dijeron. Yo nunca compré. Yo nunca, 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 nunca. Pero hay dos o tres que tengo muy en la mente que me volvían loco, las publicidades, todo. Eso quiero saber. Pero tengo miedo de... No, no, no. Vamos a ir charlando uno por uno. Por eso, por eso. De última, si no están, después te digo. Ahí está. Pero oyentes, por favor, eleven su voz porque queremos saber. Primer producto. Momentos tiernos. ¿Cuánto tiempo invertimos en ver videos de gatitos? Ugo sos panda durmiendo la siesta en internet. En los noventa teníamos al alcance de nuestra mano un VHS de una hora de dulzura animal no apta para diabéticos. Vamos al ejemplo uno, por favor. No, la juventud, una vida sin problemas, una vida llena de juegos y muchas siestas. Parece mi Instagram. Una época en la que todo lo que importa es la diversión. De los creadores de la premiada serie de televisión White America, América Zavaje, un video sin igual. Y arriba los números que van pasando a los países. ¿Dónde fue ahí? Ahora disponibles en un video de una hora. Una hora. Vea algunas de las escenas más conmovedoras jamás filmadas. Ya estoy conmovida. Por una cuestión biológica, probablemente estén todos muertos. Y además me gustaba que eran personas que decían, ¿Quién es Mark Stafford? Siempre hay alguien que avala. Avala a alguien que es un hombre desconocido. Dice, del liderazgo se escape si encuentro en falta amigos imposibles. ¿Quién la vio? ¿Quién la vio? Ahí está Mark Stafford. No sé con 100 bioclubes, es buena manera de venderlo. Sí, sí. Aprende a caminar. Una cabrita aprendiendo a caminar. Un observatilio. Los osos. Pero miren esto, gratis. Otro video. Ahí está la estrategia. Eso es increíble. Un video de, bueno, el gofer. Si vos comprabas el gofer, comprando uno te daban otro gofer. No, es que ya estás adentro. Es muy bueno. En realidad comprabas dos. Bueno, un video solo de mariposas me interesa también, ¿no? El video. No me interesa nada. Con 30 segundos estoy. No, no, veo una y ya me interesa. Una hora de mariposas. Es para fanáticos. Me parece increíble. El precio, 12 pagos de 6 dólares con 99 centavos. ¡No! ¡Carísimo! Es como una suscripción a Netflix. 72 dólares. Es loco, es un año de Netflix. Estamos locos. 72 dólares cuesta eso. Y además pasa lo que es más gastos de envíos, que para mí te la dan. Sí. Es carina, es un H.S. Nunca decían cuánto salía el gasto de envío. Caminando y se quedó con 100 dólares. Ahí está. Para mí muchas veces, para mí quizás ni te llegaba. Para mí, supongo. No sé. Espero que tengamos un testimonio para testificar. Nuestra audiencia, si alguien compró en Sprayette, para mí compraron el Abdominacer, más de entrenamiento. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Puede ser. El Abdominacer. Ab Isolator. Es increíble. O la Foreman, por ahí que tengo en casa. ¿Qué? ¿La tenés? Pero no la compré yo. No, la Foreman es buena. Mis suegros tienen una Foreman. Están acá. Es buena la Foreman. Pero no es de Sprayette. Claro. No es de Sprayette. No es de ahí. No es de Sprayette. Es Sprayette que en paz descanse. Quiero decirles que no está entre nosotros. Para Tony Little no está acá, ¿no? ¿Querés nombrarlo? No, Tony Little es el de Lava Isolator, que primero era Abdominacer y después era Tony Little, que era un chabón que tenía una colita de pelo rubio con colita. ¿De palacio? No, no, colita sí, ponita. Larga. Y el chabón decía, cuando tenía 20 años tuve un accidente y te mostraban todo rápidamente, él todo hecho mierda. Decía, y ahora con solo 20 minutos al día pude estar así. Todo musculoso. Hay una cuestión con el tiempo y los ansiosos, ¿vieron? Es que es verdad igual. 20 minutos al día, de lo que sea. Claro, mejorás. Si lo mantienes dos años y sí. Y sí, mejor vas a estar. Segundo producto. Guía de remedios caseros para niños, adultos y ancianos. Muy bueno. Remedios caseros. Remedios caseros. Medicina. Todo lo que está mal. No hace falta. Vamos al ejemplo dos. Aquí está la famosa guía médica de los remedios caseros. El locutor es todo. Su libro de cabecera para resolver los problemas más comunes de la salud familiar. Página 109. Los ingredientes de comida italiana que ayudan a bajar el colesterol. Página 221. Cómo un secador de pelo puede aliviar el dolor de oído. Página 390. Cómo evitar las alteraciones de su vida sexual. En este libro maravilloso encontrará más de 2.000 remedios caseros para dolencias como mala digestión, fatiga, dolores musculares y muchas otras afecciones más. Más de 700 páginas para que usted y los suyos... Fatiga de vuelo, hipo, dolores de rodillas. Ahí van todas las problemáticas. Entre otras soluciones descubrirá 29 remedios para el refrío, 37 sugerencias para picaduras de insectos, 18 consejos para combatir la capa. Fronquidos. Página 482. Use limón para el mareo. Tenga ahora la guía práctica de remedios caseros. Ay, bueno, remedios caseros. Yo te digo, hay gente que está escuchando que está queriendo comprarlo. Yo sí, sí, sí. Yo quiero decir una cosa. Una copa, ¿eh? Quiero decir algo. Con un limón, un bebé con dolor de panza, lo culo, con una aspiradora. En mi casa estaba este libro. Bien, Maya. Bueno, así me fue la que ha pasado con mi salud. ¿Con papá o mamá? Mamá, mamá. Hay algo igual que es la tilinguería nuestra que es que si nos dicen de los creadores de Wrecking, 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 ya está. Es buenísimo. Te lo dicen en inglés y caes. Firma Christopher Gorble. Wreckle Ball. Es como el avistador de aves. No sé de quién era, pero como el inglés iba. Pero 700 páginas. Pero tenía un montón. Mucho, ¿eh? Desde la caspa hasta cálculos renales. Qué libraco, tremendo. Tres pagos de 23 dólares con 30 centavos. Muy bueno. Excelente. Bien. Bien. Es caro. Bueno. La salud cuesta. Y dejo en suspenso de qué manera una pelota de tenis puede evitar los ronquidos. Piénsenlo. Y la tiradora para el tenis. Yo me la imagino esa. Te la metes en la boca. No, tenés una persona roncando, tirás la pelota un poquito y el mínimo sonidito va a ser que haga... Es lo mismo que tocarlo. Pero vuelve a roncar a los tres minutos. No importa, pero son tres minutos de paz. Para mí. Lo voy a probar. Tercer producto. La mejor música italiana en compact disc. Cuatro compactos con más de 50 éxitos inigualables. Me copa. Vamos al tres. Presentamos la manera más romántica de viajar a Italia. La mejor música italiana de una época inolvidable. Ahora en compact disc. Da una lágrima azul. Me encanta. La música que enamora como la perla Italia. Cambio de época, ¿no? El compact. Nicola, Nicola, Luis Tenco, Mina y Vazaniti. Lugares turísticos en Roma. Chicleola Cincoetti. Chicleola Cincoetti. Y muchos más. Sin nada. Imágenes actuales, pero pasadas en blanco en sur. Para que parezcan de la época de la Dolce Vista. O volver a disfrutar en una colección de excelente calidad. Cuatro compactos con más de 50 éxitos inigualables. Inigualables. Siempre empieza de nuevo una canción. Podría casi asegurar que esto está en mi casa. Esto es realmente muy lindo. Esto es realmente muy lindo. Al final compraron todos. No sé si recuerdan, si vos viajás en avión hace 20 años, en una línea tipo American Airlines, había unas revistas de compras que era como un libro de Sprayette. Era increíble y estaba en estas colecciones. Y te la daban ahí en el avión. Estaba buenísima, era lo máximo. ¿Cuánto estaba esto? Esto está 12 pavos de 7,50. Pero te quiero decir una cosa. Pero tú en dólares. Sí, y bueno, pero ¿quién? Sí. No, no, que es demasiado caro. Si un cisco estaba a 18 pesos. Es caro, pero te quiero decir una cosa. Te viene con un porta compactos, con un porta discos para 20 compactos. Clemente es un ofertón. Ofertazo. Y mientras, para Clemente, que fue el que tiró la primicia, movete, William, que entras en cualquier momento. Sí, 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 sí. No sabía, che, el rey Carlos. Está problema. Debería comprarse la guía de remedios caseros, tal vez. Se reunió con la papa. Empezá a calentar, William. Se reunió con el papa. En cualquier momento, Clemente te tira la primicia. Sí, sí, sí. Bueno, yo ya estoy elongando. Estás preparado. Sobre la música italiana, me gustaría que repensemos. Porque ¿quién necesita mojarse los dedos en la fontana de Trevi si podés mojar otras cosas con un disco de Fausto Papetti? Y en Fausto Papetti me quiero detener. Por favor. Me quiero detener porque gracias a reencontrarme con esta publicidad, ustedes venían hablando de los hoteles amatorios y si alguien musicalizó esos hoteles, ese es el saxo de Fausto Papetti. Sí. Me puse a buscar las portadas de Fausto Papetti. No lo puedo creer. Eso es un auto. No lo puedo creer. Sí, sí, sí. Acá estamos viendo, vamos a describirlas. Es un auto por escalar una montaña humana. Un seno, un seno. Él tenía una muy linda versión. Sí, es un pecho. Él tenía una muy linda versión de Lobby Sindier. Sí. En la casa de mis padres nunca se escuchaba música, pero había vinilos de Fausto Papetti. ¿Vos creés que tus padres se intimaron con Fausto Papetti? Yo creo que intimaron una sola vez y fue para que se nazcayó. Después ya se complicó. Fausto Papetti, pero para, son zarpadas. Tienen una mano en la calle, en la cachucha. Debajo de la bombacha. En la cachucha. Sí. Y lo que alguien puede pensar que es un camel toe son los dedos, en realidad. No, no sé. Una pareja en modo beso, hombre araña. Temas para la intimidad. 24 temas para la intimidad. Mega cachundo Papetti. Para mí, la humanidad se sostiene. Con hijab. Sí. No me sale la palabra. Sí, sí, con la... Pero es una hilámica tocando el chazo. Sí, sí, sí. ¿Ah, no? Estos artes de tapa no existen más. Tienen que estar en una bikini, pero pezón marcado. Tienen que... Bikinis pezoneadas. Sí, pezoneadas. Para aquel que nos está escuchando en radio, le contamos que son tapas de todas mujeres fuertísimas en diferentes situaciones. Pero de la década del 70. Sí, sí. Los heridos de los 70. Los heridos de los 70, pero medio en bolas. Mujeronas en bolas. O desnudas. Para mí, esta se parece a Brigitte Niels en la que estamos hablando. Hay algo de eso. Muy buena tapa, por cierto. Está pezonera. Y el humo del cigarrillo está muy lejos del cigarrillo. Es extraño. Es raro eso. Ahora, una película actual de algún director independiente hace una tapa como esta y ya... Exactamente. Palma de oro en canes. Paul Thomas Anderson, genio. Sí. Fausto Papetti, grasa. Grasa, me da bronca la simplificación. No, no, no. Desde acá estamos reivindicando el arte, el talento y sobre todo... Murió, ¿no? Debe haber fallecido. Sí, sí. Era grande Fausto Papetti. Mar Encantado es la que está mandando... Esa es fuerte. Tiene una versión también en saxo de la lambada, si la quieren buscar. Sí. Oh, o sea, tu voz está... Sí, y siempre su voz es el saxo. Verás. Sí. Y también, ¿sabes de qué? No llores... Por mi Argentina. Sí. ¿En serio? Sí. A ver cuando... Tiene todo. No voy a llorar. Fausto Papetti. No dejó nada. Más. Quiero más, Mario. Vamos al cuarto producto. La Gryptonite. Muy Susana. ¿La qué? La Gryptonite. Una llave que es superior a otras 20. Una de las herramientas más prácticas del mundo. Vamos al cuatro, por favor. Usted tiene que conocer una de las herramientas más prácticas del mundo. No. Es la fabulosa Gryptonite. Más que una llave, una solución múltiple para resolver esos problemas imposibles. Es una llave inglesa. Pero que se adapta. Si usted está cansado de herramientas que vayan, cómprela. Si usted necesita una llave que sea superior a otras 20, tira rápidamente su Gryptonite. La increíble herramienta que se ajusta automáticamente a pernos, tuercas y flores de cualquier tamaño. Para mí es malísima el primer día que la usas. Rápida práctica pensada para solucionar sus problemas de medidas comunes o especiales. Y además su fabuloso diseño exclusivo le da un superior poder de agarro. Además la llave inglesa ya tocó su pico. No es mejorable. O sea, si es mejorable. Ahí está la estrategia. Y además mi pregunta es... No para de hablar este güey. No, no, no. Porque tiene un superior poder de agarro. Sí, se usa mucho fabulosa. Impactante. Pero qué tomas, ¿eh? Ahí te viene. ¡La mini Gryptonite! Excelente, una mini ya. Yo quiero comprar la Gryptonite solo para tener la mini Gryptonite. Me gusta porque todas las que trajiste yo no recordaba ninguna. Porque traté de traerlas. No trajiste los clásicos. No, el último es un clásico. El último es un clásico. Pero les quiero hacer la pregunta. ¿Les parece práctico el todos en uno? No. No. ¿No les parece que es algo que hay que destruir? Esa idea. No, sí. Está malo. Está malo para mí. Mejor la especialización. Mejor la especialización. La mierda más grande. ¿Qué pensás en el champú dos en uno? No te... No, no, no. En grasa. No cumple ninguna de las dos. No, horrible, horrible. O una cosa o la otra. Para mí lo único bueno, todo en uno, es la Victorinox para el joven scout. Claro, si te vas de viaje y tenés una lima, un sacacorcho, un cortaúña, no sé, diez cosas, bienvenido. Los jóvenes castores fueron a usar su Victorinox. Bien, 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 bien. Este, les tiro el precio por si quizás no había. Si lo queremos comprar. Este no es en cuotas, por ejemplo. Va degradando la forma de pago, 34,90 y 9,50 el envío. No, me parece mal porque los CDs costaban 50 dólares. Los CDs costaban 70 más envío. Pero el porcentaje del gasto del envío es muy alto. Esto te da la llave, pero viene con una llavecita de regalo. Es caro, sí. No lo pienses, compralo ya. Es una oportunidad. Es ahora, tenés que llamar. Es una oportunidad. Quinto producto, especial para vos, Clemente. Rejuvensex, la ráfaga extra de energía sexual. Lo ando necesitando. Lo que me comentaste el otro día. Estoy viejo, no logro erectar. Es una ráfaga extra, no tiene que ver con la edad. Vamos al cinco, por favor. El funcionamiento sexual de un hombre es siempre un tema distinto. Ya ganó. Un médico. Este comercial habla sobre Rejuvensex, la alternativa sana y natural a los remedios recetados. Para esa ráfaga extra de energía sexual. Está doblado, ¿no? El señor no es el que habla. Es usted uno de los millones de hombres a los que le gustaría incrementar su energía sexual cuando lo necesita. Rejuvensex, es la respuesta. Ah, una caja con pastillas. Rejuvensex, me da la fuerza y la energía que nunca ha pasado. Rejuvensex, es una buena forma de decirlo. Claro. Claro que sí. Qué buen médico encontraron. Ese casting está muy bien, ¿eh? Muy buen casting. Eh, el bigote medio pelado. Esos copios colgando. Cuando chicas era lo único en la cabeza. Te va a encantar que tu marido te preste atención. ¿Podría salvar tu matrimonio? Eh, estábamos viendo el supertazón. Él no quería hacer el amor conmigo. El domingo hay supertazón. El último, el último. Para ver. El jovensex, sentirá el incremento de energía sexual rápidamente. Lo tomó y ya está preparado en la cama. Rambísimo. Será entregado discretamente en su hogar. Discretamente en su hogar. Para que los vecinos digan, mirá, no se le para. Te dan esto y ya estás. Ahí viene. Le decía, ok, suficiente, suficiente. Él miraba y le decía, no, de nuevo, no. No, de nuevo, decía. Claro, el chaval estaba como un perro con los ojos a las órbitas. Doberman, claro. Claro, es un poco opaco el último testimonio. El último testimonio está fuera de época. Está fuera de época el último testimonio. Por favor, no quiero más. Y el chaval decía, ya, soltame, soltame, claro. Eso si lo transcribís y lo tirás en un juicio, le cambiás el tono, es tremendo. Es tremendo, señora. Y quiero decir, un segundo, quiero decir que la mujer que dijo, vas a ver cómo te presta atención. Mi mensaje es, no todo matrimonio debe ser salvado. Hay parejas que deben caer y apagarse. Exactamente. No hay que salvar todo. Es como extenderle 30 años enchufado a una persona que ya no... Exactamente. Que ya no lo tengas enchufado a ese matrimonio. Hay que hacer una amplia a veces. Bueno, en cierto momento a veces baja la pasión también. No, ayudar sí. Claro. Pero si no te presta atención, salí de ahí. Pero ella decía lo sexual. Claro, porque quizás él llegaba a elaborar y ella estaba en un desavillé y el chaval decía, daba una birra, ahí sí, ahí es un problema grave. Claro, y se ponía a ver el supertazón. Claro, exactamente. Me gusta que no trajiste un par de clásicos. El Mr. Paint, que para mí era tope gama, que es con una mano pintás tu casa. Sí, yo pensaba... Y el Tony Little, la hidrolavadora. El de Tony Little para mí era... La pistola. ¿Cómo se llamaba? No, el Tony Little no. El de Jack LaLane Power Shoeser. La juguera de Jack LaLane. Ah, sí. Era un físico culturista de 95 años que tenía una juguera que le tirabas un zapato. Sí. Y hacía jugo. Y hacía un jugo. Corregime, no me dejes mentir. La baba de caracol era de... La baba de caracol era lo que pasa que eso sigue existiendo. Y placenta de tortuga. Y el semen de ballena. Semen de ballena y placenta de tortuga. Sí, también. Había un producto que para mí era muy grosso, que era el cuchillo que podía cortar un zapato. Sí. El zapato se aplica todo. Había un cuchillo que cortaba todo. ¿Te acordás que cortaba en una lata con el cuchillo? Es como el de la cabrera cortando con cuchara. Sí, exacto. Y le dices, esa cuchara está afilada y usa el mango de la cuchara para cortar. Exacto. O cuando Salt Bae saca el hueso así y sale limpio. Salt Bae vigilante, ya te vamos a buscar. Pon un mensaje porque la audiencia tiene cosas para aportar. Lo bueno de todo esto, no solo... Es un locutor. ...que te dan una miniatura o lo que sea, sino que todo cabía debajo de la cama. Es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad. Siempre recomendaban guardarlo bajo la cama, ¿no? Sí, sí. Que con lo largo está lleno de polvo, por cierto. ¿Recuerdan a Maica Migorena haciendo una publicidad? Sí, es que ahí se conoció. No te escucho bien. La caída de un alfiler escuchaba. Espectacular. Hay que escuchar. Me gustaban mucho los de limpieza. Sí, claro. Los que había todo un lugar. Y el Didi Seben. Sí, y pasaban un... Y el Didi Car. Había uno para... Había Didi Seben y Didi Car. ¿Eras el que te depilaba? Sí. Una cremita era tipo ácido sulfúrico. Sí. Una cremita y salía todo. Todos los pelos desaparecían. ¿Creme depilatoria? No, 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 pero era un veneno. Uno veía así, decís, yo me pongo esto, me muero. Sí, sí, sí. Quemadura de cuarto grado. Todo afeitado. Sí, sí. Ponemos uno más, Gonza, por favor. Un día arriba. Hola, chicos. Mati, Emi, Clemen. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Maya, les quería contar, mi abuela era adicta a comprar. En un momento hubo que cortarle el teléfono. Era un público cautivo. Por un tiempo porque se aburría, no podía dormir en la noche y todo le parecía fantástico y lo compraba. Ha llegado a tener cosas increíbles como una máquina para tejer a crochet que era diminuta y mi abuela encima tejía espectacular, no la necesitaba en la máquina para hacer abdominales que vivió abajo de su cama. Una abuela haciendo abdominales hermosas. Añares hasta que alguien se la tiró. Bueno, y así fue a nombrar mil cosas. Pero el recuerdo directo es a mi abuela. Mi abuela es adicta. Genia, genia. Qué hermoso homenaje a esa abuela. Estaba aburrida, compraba. Y era muy para los insomnes. Yo veía mucho de noche. Cuando terminaba la programación arrancaba. Y en muchos canales al mismo tiempo. Un continuado. Como ahora, pero ahora Cristo. ¿Recuerdan el casco? Toc, 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 toc. Para el pelo. Sí, Hansen. Masaje capilar. Masajeador Hansen. Había otra clase de programas que me hiciste acordar para la medianoche que es el que hacía Carla Conte con Emiliano Rela. Por supuesto. Por supuesto. En ese momento decía, jugá con la 10 de Argentina y el apellido, hay una M, una A, una R, una D. Y termina con Dona. Y falta una A y vos estás ahí, acaso, toque fumado diciendo, ¿por qué no llama a nadie? Llamá, boludo, chamán. Quedan 10 minutos para resolver esto. Es ahora, boludo, es ahora. Maradón. ¿Cuál es el jugador? Maradón. Increíble. Y después decía, ¿Valderrama? Porque siempre así decían cualquier cosa para alargarlo un poco más. Salía uno más, Gonza, uno más. Ten, hola, buenas tardes. ¿Quién hablá? Mi madre tuvo una etapa compulsiva, sprayet. En mi casa tocaba en el timbre y llegaban manitos que sacaban bolitas, cosas para abdominales que no funcionaban, electrodos que te quemaban. Me acuerdo el envío, mucho conflicto en mi casa porque era casi del mismo valor del producto. ¿Qué será el tema? ¿El negocio estaba en el envío? Del producto. Sí, claro. La ganancia total. Todavía mi madre conserva mucho sprayet. Y diez el envío. Un afano. Un afano total. Sí. Maya, un digno heredero del mundo sprayet. ¿No son unas zapatillas que había sacado Jessica Sirio para levantar el glúteo? Por supuesto, eran blancas, bastante feuchas. Sí, altas. Unas llantas importantes. Pero que era medio como un taquito para estar más parada. Tenía una plataforma y este... Claro, ahí ya levanta la cola, ya de por sí. Pero no, pero en realidad... Cuanto más zanco tenés... Pero lo que ella te decía era, te pones estas y caminas 90 kilómetros por día. Es que es la caminata lo que te levanta el culo, no las zapatillas. Bueno, en Sprayet vendían las plantillas adelgazantes. Te pones... Estaban las plantillas adelgazantes. Si te pones esas zapatillas, dejá las harinas, las azúcares. Hacés zumba. Vas al gimnasio tres años y haces zumba, vas a estar... Para el verano, llegás top, top. Gracias, Maya. Un placer. Otra cosa. Nueva sección de Maya y nos queda un rato más.